Yo estaba tan abrumado y dramatizado por la repercusión que había tenido Cecilia que yo me consideraba incapaz de hacer un guión. Porque a pesar de que yo tenía mecanismos de defensa bastante fuertes, me traicionaban a la hora de esbozar una nueva película. Amada es un guión de Nelson Rodríguez y una codirección con Nelson Rodríguez. Yo estaba realmente inválido. Habían logrado su objetivo, me habían invalidado. O estaba en una fase de recuperación. En ese momento me sometía a un tratamiento de ortodoxia y el dentista se llamaba Juan Iglesias. Y mientras yo acudía a aquellas sesiones que no terminaban nunca, yo tenía la impresión de que mi boca era terrible porque estuve meses siendo tratado por él. él me preguntaba qué película, desde la primera reunión, me preguntó qué película yo hubiese querido hacer en ese momento. O yo quería hacer en ese momento. Y yo le explicaba que quería hacer una saga republicana, una película contra el oportunismo, una película que todo se instrumentalizara en el seno de una sola familia, los antagonismos de credos, de visiones, de cosmogonías, de concepciones del mundo entre hermanos. Y yo hablaba y hablaba mientras él me indultaba las caries y todas esas cosas. Y un buen día me dijo, mira, la película que tú quieres hacer es tener un esbozo de guión y efectivamente me da el primer guión de un hombre de éxito que fue el resultado de toda esta terapia. Con mis dientes, con mi boca. Y el guión surgió en base a eso. Y fue el descubrimiento de un guionista para cine cubano, Juan Gingles. Y el guión surgió en base a eso. Y el guión surgió en base a eso. Y el guión surgió en base a eso. Desesperada sensación de ti. ¿Quién será? Y así me invitas a amar. ¿Quién será? Que me has podido dejar en mi locura mientras se me escapa.